Todo listo en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo de Almería para que arranque esta ida de los cuartos de final de la Copa del Rey. Almería, Deportivo de Almería que viene de eliminar al Mallorca. Y el Deportivo con esos tres goles de Adrián López dejó fuera al Córdoba en los octavos de final. Estrada Fernández decreta el inicio del partido, ya rueda el balón en el Estadio de los Juegos Mediterráneos de Almería. Balón, vemos ahí a José Luis Soltra, el técnico de conjunto almeriense y el primer ataque es para el Deportivo de la Coruña de Smarets. Tocando de primeras en el centro del campo para Juan Rodríguez, apertura, van de izquierda, Rindaró y el noruego lateral izquierda pone de primeras. Corazón del área, el asaltado a media vuelta, remata, arriba. Arriba ese remate de la Asad, la primera oportunidad del partido para el Deportivo de la Coruña. La ha tenido el delantero Franco Tunecino, la pegó ahí a la media vuelta, buen movimiento. Y el balón que se marchó por encima de la portería de Esteban, recordemos que hoy no juega Diego Alves, está Esteban en la portería de la Almería. Y ojo, otro ataque, otro ataque en banda izquierda, la Asad la pone corazón del área con los pies Esteban, a saque de banda. A saque de banda, cortando esa buena internada de la Asad la puso al área. Y otra vez en banda izquierda, haciendo mucho daño el Deportivo de la Coruña de Rindaró y ojo, le recupera la Almería. Vamos a ver el contraataque, dos para tres, balón conducido por Piatti, tiene a la izquierda a Calu Uche, decide pegarla con la izquierda. Fuera, ese lanzamiento de Piatti a la izquierda de la portería de Manu. Podía haber buscado un compañero Piatti, era Ulloa el que se desmarcaba por la izquierda, decidió pegarla por la izquierda. Balón que se marchó fuera de la portería de Manu, atacando otra vez el Deportivo. De nuevo Rindaró y con problemas para sacar el balón, recupera en Bami en el medio campo. Lanzando largo en Bami para la incorporación de Piatti que se puede quedar solo, va a rematar con la derecha. ¡Fuera! Qué ocasión para la Almería de Ulloa el que la ha tenido, se quedó solo delante de Manu. La pegó con la derecha Providencial, Rochella ahí que ha cortado. Ha interceptado ese lanzamiento, saque de esquina para la Almería, segundo palo que ha caído un jugador de la Almería dentro del área. La saca rápido el Deportivo pero corta. Otra vez Piatti, se va a quedar solo, dispara arriba. Arriba ese lanzamiento de Pablo Piatti, está teniendo el gol en sus botas el Almería. Dominando en este arranque de partido, sigue 0-0 en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo. Y precisamente ahora ataca el Deportivo de la Coruña, balón en la frontal. Es la Sade que toca de primeras abriendo a Rindarói. Tocando de primeras también para la incorporación de Desmarets, la pone dentro del área, saque de esquina. Saque de esquina para el Deportivo, buena incorporación de Desmarets del francés en banda izquierda. Y de nuevo atacando a la Almería que como decimos domina en este arranque de eliminatoria de cuartos de final. Gol, aquí en marca TV, balón para Mbami, que pulmón en el medio campo. Se da la vuelta, se gira sobre sí mismo, tocando de primeras para Bernardelo. Buscando un compañero de apertura en la banda izquierda, de nuevo Piatti. Ha tenido una ocasión para marcar, la pone ahora dentro del área, intenta despejar al Deportivo. Juan Martínez, el lío dentro del área. Vamos a ver en la línea de fondo, la pone de primeras. Gol, 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 gol de la Almería. Gol de Juan Martínez, el primero, vamos a ver qué ha pasado. Vaya lío ahí en esa jugada. Juan Martínez en línea de fondo, la puso, tocó, parece que en Rindaroy. Eso es, tocó en el tacón del defensa del Deportivo que se introdujo el balón en su propia portería. Minuto 34, se adelanta la Almería. Atacando ahora en banda derecha, se es centro de Michel, tiene que salir Manu. Desde esta última, dice que le ha tocado el guardameta del Deportivo. Vamos a ver la acción repetida. Parece que se anticipa, Ulloa. No está muy claro y sigue dominando el juego de la Almería. Es Bernardello tocando de primeras en banda derecha. Otra vez el balón a Mbami en el medio campo, pasando por él. Todos ataques, otra vez dentro del área de la Almería. Arriba. Arriba es el lanzamiento de Michel. Ha tenido ahí el segundo en sus botas. Se fue. Se fue desviado ese lanzamiento. La pegó con todo el lateral derecho de la Almería. Demasiado alto el disparo de Michel. Buscando ahora el Deportivo, adelantando líneas, presionando la salida. De balón la tiene en sus pies. El guardameta del Almería cuando Estradas Fernández señala el final de la primera mitad. Con ese marcador de Almería. Uno, Deportivo cero, a la vuelta de la publicidad. Vemos la segunda mitad. Bravo. La segunda mitad del estadio de los Juegos del Mediterráneo de Almería. Con ese marcador de Almería. Uno, Deportivo cero. Gol de Rindar hoy en propia puerta en el minuto 34. Ya rueda el balón. En el estadio andaluz, jugando en línea defensiva. El Deportivo de la Colonia, balón para Manu. Pega el pelotazo arriba. Y vemos ahí a Lotina que de momento parece que se conforma con este marcador. Ha entrado Itami. Se retira Lopo. Sigue el mismo esquema en el conjunto gallego. Balón colgado al corazón del área. Vamos a ver qué pasa ahí. La consigue sacar mano del Pablo. Y de nuevo la Almería jugando a la frontal. Parece que tiene el partido controlado. Balón, vaya buen pase para Calvuce con la izquierda afuera. Buena ocasión. La primera de esta segunda mitad para el Almería. Calvuce la ha tenido con la izquierda. Ese lanzamiento. No encontró portería. En este arranque de segunda mitad jugando ahora el Deportivo en banda derecha. De primeras tocando mano del Pablo para Pablo Álvarez. La deja en la frontal. Recibe de espaldas la Asad. Sigue abriendo a banda izquierda Desmarets con la zurda. Trapa. Bloca en dos tiempos Esteban. Disparo centrado de Desmarets. Que atrapa sin mayores problemas Esteban. Sigue creciendo el Deportivo de la Coruña. Se estira el conjunto de Lotina. Vamos a ver qué hace la Asad. Recibe en tres cuartos. Dispara al palo. Al palo el lanzamiento de la Asad. La mejor ocasión del Deportivo. La ha tenido ahí en sus botas. Llega a tocar Esteban por un poquito y sale Valerón. Vamos a ver. Silotina se decide a ir a por el partido. Se retira Pablo Álvarez. Y entra Valerón decisivo ante el Córdoba. A ver qué puede hacer hoy. El genio Canario ahora la va a tener otra vez de la Almería. Llega Jonathan de primeras. ¿Para dónde Manu? Otra buena ocasión para la Almería. Jonathan recién incorporado al terreno de juego. Despejó. Manu que bien la enganchó de primeras a ese servicio. Con el interior de su bota derecha. Y se empleó a fondo Manu. Jugando ahora de nuevo la Almería. Corona que busca el paso a segundo. Pablo Álvarez que llega ahí. No llega por un poquito Jonathan. Dominando el conjunto andaluz. Ha tenido ya dos ocasiones consecutivas este hombre. Jonathan. Canterano de Burkina Faso. Y presionando ahora muy arriba el conjunto de José Luis Soltra. Buscando el fallo. Ojo. Otra ocasión dentro del área. Es Piatti de primeras. No llega Ulloa. ¿Por qué poquito no ha llegado Ulloa? Solo tenía que empujarla. No acertó. Estiró la pierna. No alcanzó el balón. El delantero de la Almería la vuelve a tener otra vez. Piatti en banda izquierda. ¡Qué peligro! De primeras en la frontal. Balón rechazado. Consigue sacar finalmente la defensa de conjunto gallego. Otra ocasión de la Almería. Vemos ahí el segundo rechace. Llegó el balón a Mbami. Y ahora es el deportivo el que la busca. Balón colgado al interior del área. Despeja la defensa de la Almería. Le queda a Manuel Pablo. Banda derecha defendido por Juan Martín. De primera. Puede aparecer un balerón. La puede poner el canario. Despeja la defensa de la Almería Valerón en la línea frontal. De primeras ese centro de C. Castro que se va a hacer por encima de la portería de Esteban. No consigue triangular el Deportivo de la Coruña en los metros finales. Se mantiene este resultado. Almería 1, Deportivo 1. Pues ahora el conjunto andaluz. Justo cuando Estrada Fernández señala el final del partido. Final del partido en el estadio de los Juegos del Medici. Conterráneo. Victoria del Almería. Valió ese gol en propia puerta de Rindaroy. Almería 1. Deportivo de la Coruña 0.